Hola mi gente, estoy en Santo Domingo Oeste por el kilómetro 14 de la Autopista Duarte mostrándoles este lugar que es donde se va a construir el residencial Cerros de la Duarte. Son apartamentos de dos y tres habitaciones con dos baños, sala, comedor, cocina, balcón, área de lavado, un proyecto con piscina, área de juego para niños, con gazebo, seguridad 24 horas, apartamentos muy, muy, muy bien hechos. Si a usted le interesa uno, lo puede reservar ahora llamándome al 809-974-2565 por aquí. Mire la belleza, mire la tranquilidad del lugar. Aquí tenemos Respaldo Madre Perla en las Esmeraldas, Junta del Vecino. Esta zona es una zona verdaderamente muy tranquila, excelente aquí en Santo Domingo Oeste. Transporte todo el tiempo, le queda cerca a Carrefour, La Sirena, la Prologación 27 de Febrero, el metro está a unos minutos de aquí, 809-974-2565 para que usted reserve su apartamento aquí en el residencial Cerros de la Duarte.